¿Cómo están? Bienvenidos, como es habitual, a la entrevista del día por las pantallas de Antofagasta Televisión. La subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Abrago, ha estado en la región de Antofagasta cumpliendo varias actividades, tanto en Calama como en nuestra ciudad. Vamos a conversar con ella justamente de algunas de estas actividades que ha tenido y que en particular interesa obviamente el tema del terreno precisamente en esta región. Muchísimas gracias, subsecretaria, por acompañarnos en esta entrevista. Bueno, muchas gracias a usted, Carolina, por la invitación. Voy a partir por una de las cosas que se conoció en la jornada pasada, pero que también es muy relevante. Respecto a la toma Freibón en Calama, se anunciaba también el uso de esos terrenos que eran ocupados de manera ilegal, que además hay una tragedia de por medio con el incendio para esas familias, pero que finalmente se ha destinado a ese terreno en la construcción y el levantamiento de instalaciones para carabineros. ¿Qué hay de eso justamente, subsecretaria, para que nos pueda comentar los alcances que eso tiene también? Bueno, primero que todo decir que efectivamente es un mandato presidencial nuestro presidente de la República, Sebastián Piñera, y también de nuestro ministro Felipe Huor, que además Felipe es muy conocido, ¿cierto?, en la región fue parlamentario, y como subsecretaria me corresponde implementar aquellas políticas y decisiones que se toman en el ministerio. Y la decisión que hemos tomado también, conjuntamente con el Ceremi de la región, Omar Farías, es precisamente que en un lugar tal como usted lo ha dicho, donde ocurrió una tragedia, donde efectivamente la comunidad y todo Chile vio este incendio, este siniestro que hubo en esta toma Freibón, nosotros podamos hacer recuperación del terreno, pero con una buena noticia. Y la buena noticia es también, a petición de toda la comunidad, tener una comisaría instalada, digamos, en ese lugar, nos parece que va a permitir también que el resto del territorio, que no es nuestro, porque lo que nosotros estamos entregando es territorio de bienes nacionales, los 3.500 metros cuadrados son de bienes nacionales, y estamos concediendo esta entrega de este terreno fiscal para la construcción de la comisaría. El resto del territorio pertenece a la municipalidad de Calama. Pero cuando usted logra instalar una comisaría, y por eso los alcances de esta entrega de este territorio fiscal, dice relación con que también se puede conformar una pequeña núcleo urbano importante. Es decir, a lo mejor ahí sería interesante que las otras carteras pudiesen ver la posibilidad de un pequeño jardín infantil, de viviendas sociales, es decir, de áreas verdes. Eso que fue una toma por tanto tiempo, que tuvo también, hay que decir, los focos de delincuencia, en fin, de todo lo que eso implica, hoy día darle un nuevo rostro a ese espacio urbano, nos parece que es una contribución que hacemos como bienes nacionales con los territorios que son de todos los chilenos. Ahora, subsecretaria, también la importancia de qué hacer con esas familias, obviamente es conocido el déficit de viviendas que tiene todo el norte grande. En la anterior administración se criticó mucho respecto de cómo los recursos se destinaron, cierto, para la reconstrucción del sur del país, quedando postergado, las cifras así lo indican. Y gran parte de los territorios también corresponden hoy día a bienes nacionales. ¿Estalla ese catastro? Porque entiendo que se estaba tratando justamente de levantar para saber cuántos terrenos hoy día realmente están disponibles, que son de bienes nacionales que podrían convertirse en futuros conjuntos habitacionales de corte social. Varias respuestas a la vez, porque su pregunta es contundente respecto de cómo nosotros nos hacemos cargo como gobierno respecto de la demanda de viviendas sociales que existen principalmente en esta región. Lo primero, no es de nuestra competencia como cartera, nosotros no somos el Ministerio de la Vivienda, pero sí, dentro del gobierno hay un ministro que es muy importante, que es Cristian Monkio, el ministro, cierto, de Vivienda y Urbanismo, y él ha dado una señal política que yo creo que ha llamado la atención, pero que es de toda justicia. Hay que ponerse a la fila, ha dicho él. O sea, aquellas familias que están organizadas desde hace tantos, tantos años en comités de vivienda, obviamente van a ser los que van a tener, me imagino, el Servio la preferencia para entregar las futuras viviendas sociales. Respecto de lo que sí es de nuestra competencia, de nuestra cartera, nosotros estamos haciendo precisamente lo que el ministro de Bienes Nacionales lo ha dicho con muchísima claridad, Felipe Huor ha dicho lo siguiente, que nunca más se diga que en la región de Antofagasta no hay terrenos, porque sí hay terrenos fiscales para precisamente ser utilizados no tan solo en la vivienda social, sino que también en viviendas de clase media y esta vivienda integral que hoy día se denomina de esa manera. Para generar barrios, barrios que finalmente permitan que las familias que allí viven puedan tener acceso a la salud, llámese al CESFAN, al consultorio, a la educación con escuelas públicas, a todos los servicios, a una comisaría como en el caso que entregamos nuestros terrenos, cierto, se están tramitando los terrenos en la Freibon para la comisaría, etc. Entonces conformar estos núcleos urbanos donde la gente tenga acceso, las familias tengan acceso con prontitud a esto. Entonces nosotros hemos entregado... La pregunta claramente es cuánto, porque hemos escuchado la frase del ministro decir precisamente que no se diga lo que usted replicaba, que no hay terreno. Nosotros hemos entregado 2 millones de metros cuadrados de terreno a Servio para la construcción de viviendas sociales. Eso suena muchísimo. En la práctica son paños y hectáreas que ya hemos entregado. Nosotros hemos transferido al Servio una cantidad importante de territorio dentro del área urbana posible. Ayer, por ejemplo, en Calama nos reunimos con la alcaldesa subrogante, a propósito que el alcalde estaba en otras actividades fuera de la región, pero también llegamos a un acuerdo en el sentido de que Calama está llevando a cabo la modificación de su plan regulador. Y en ese instrumento, que es un instrumento de planificación urbano, lo que nosotros le pedimos es que queríamos participar de ese plan regulador en el sentido de que exista una ampliación de la zona urbana que tome terrenos de bienes nacionales. Estamos llegando a un acuerdo con el GORE, con el GORE en la Comisión de Vivienda y Urbanismo, para que ellos nos entreguen los recursos, poder urbanizar estos terrenos y luego poder entregarlos, cederlos, venderlos o arrendarlos a un alto valor y a usted le aumenta el valor. Porque si usted tiene un terreno urbanizado, es mucho más fácil poder construir viviendas sociales de clase media o vivienda social derechamente. Entonces, nosotros no tan solo tenemos la voluntad, sino que con nuestro Ceremi, que ha sido un gestor muy importante en la región, Omar Faría, yo lo quiero decir con mucho cariño y también mucha grandeza, él es uno de los Ceremi más importantes que tenemos en todo el país. Uno de los mejores Ceremi que tenemos porque efectivamente ha logrado gestionar todo este territorio. Hemos conformado una mesa de trabajo, también para que la gente lo sepa, donde cada vez que me corresponde venir, nos reunimos con el Ceremi de la Vivienda, con el Servio, con el Ceremi de Gobierno, con el Ceremi de Obras Públicas y entre todos hacemos esta planificación que nosotros con el Ministro GORE la hemos determinado como Plan Nacional de Ordenamiento y Gestión Territorial. En ese ordenamiento, subsecretaria, hay cierto mito, puede ser realidad para muchos, una tensión entre los terrenos que corresponden hoy día a bienes nacionales para fines de uso de construcción de vivienda social o para fines industriales, que en esta zona también es relevante por ser una zona principalmente productiva. ¿Qué pasa también con esos terrenos que hay ciertas empresas agrupadas que buscan que esos terrenos de bienes nacionales sean traspasados a ciertos fines? Sin ir más lejos, el Centro del Litio que pretende instalarse en esta zona también buscaba esa cesión de terrenos por parte de terrenos fiscales en este caso. A ver, una cosa no le quita a la otra. Es decir, nosotros en esta región tenemos tantos terrenos fiscales que efectivamente el mandato presidencial, el mandato del Presidente de la República es que nosotros podamos no tan solo administrar el territorio fiscal, sino que podamos gestionar este territorio. ¿Qué significa gestionar el territorio? Mirar el plano, mirar el mapa, mirar qué es lo que o cómo podemos contribuir para que todas las necesidades sean satisfechas. Una, obviamente, es la industrial. Ayer, por ejemplo, fuimos con el Seremio Mar Farías a recorrer tres asociaciones de puertos secos. O sea, fuimos a Inca Coya, fuimos a Agreducan, fuimos a la Junta de Desarrollo Puerto Seco y vimos los distintos territorios que están siendo ocupados por industriales. Y eso no es malo porque eso genera trabajo, productividad, servicios a la gran minería, que es el fuerte, pero eso es algo que ocurre más en Calama. Pero también allá se requiere muchísima vivienda social. Bueno, también estamos gestionando los territorios, los terrenos nuestros de bienes nacionales que ojalá en este convenio que queremos firmar y que lo vamos a hacer con nuestro ministro Felipe Huor en el próximo viaje que hagamos a Antofagasta, vamos a firmar este convenio. Estamos llegando a acuerdo con el gobierno regional. Ahí el intendente ha cumplido un rol muy, pero muy importante porque él también está trabajando el plan de ordenamiento territorial y en eso, como bienes nacionales, estamos directamente relacionados, no tan solo con el intendente, sino que también estamos buscando ser socios estratégicos de los distintos alcaldes. Por eso ayer visitamos Calama, estuvimos hace dos meses atrás en Mejillones, con el alcalde de Mejillones, con nuestro ministro Felipe Huor. Vamos a ir también a Tocopilla, vamos a ir a Ollagüe, vamos a ir a todas las comunas para hablar con todos los alcaldes y generar este mapa, este ordenamiento, esta estrategia que yo digo siempre que está basado en un modelo de inteligencia territorial. Si un modelo de inteligencia territorial no es otra cosa que tener una planificación que sea coherente con los planos reguladores, pero también con las necesidades de la comunidad. ¿Y en ese modelo no existe un porcentaje subsecretario de cuánto uno podría decir de los terrenos que hoy día disponen, desde quienes nacionales, que un 60, 40, cuánto es terreno industrial y cuánto es vivienda finalmente? En eso consiste la planificación. Nosotros creemos que si uno se casa con un porcentaje específico para industria, para vivienda social, va dejando de lado otras necesidades que necesariamente van naciendo según son los movimientos que van teniendo las propias regiones. Esta región a lo mejor efectivamente nunca nadie hubiese pensado que el desierto podría servir para algo y a lo mejor en aquella época bienes nacionales pudo haber vendido todos esos terrenos, sin embargo hoy día la energía renovable no convencional es una apuesta súper importante precisamente para generarle al país un desarrollo importante en esa área. Y hoy día nosotros bienes nacionales concesionamos esos terrenos porque el desierto es lo que te entrega este sol espectacular que permite que existe este tipo de energía. ¿Y hay ingreso de solicitud respecto al centro del litio que pretende levantarse y que muchos dicen que el terreno debiera ser un terreno de bienes nacionales? Bueno, nosotros vimos por redes sociales efectivamente que el intendente con otro subsecretario, yo no recuerdo su nombre, estaban recorriendo, pero en definitiva mientras nosotros no recibamos la solicitud, el ingreso de solicitud para la instalación de este tipo de empresa no podemos asegurar o no tenemos certeza de lo que va a ocurrir. Sin embargo, si la solicitud es ingresada, como lo hizo ayer Carabineros de Chile de la comuna de Calama, ingresó la solicitud, eso fue lo que yo recibí, ingresa la solicitud para solicitar el terreno previo acuerdo nosotros, estando de acuerdo que le vamos a entregar ese terreno, pero mientras eso no ocurra, nosotros, pero la disposición, obviamente porque es un mandato del presidente de la república que podamos generar la mayor cantidad de actividad productiva posible. Le quiero contar solo una anécdota, hoy día antes de venir para acá fuimos a una fiscalización en terreno en el borde costero de acá de Antofagasta, de una ocupación de un pequeño, un pyme digamos, que ocupa con una especie como de taller mecánico que tiene en un lugar que efectivamente está irregular. Entonces el alegato de él era atendible. Decía yo genero siete puestos de trabajo, este mi sustento, he tratado de buscar lugares, en fin. Entonces yo le decía, mire, acá nosotros como gobierno no estamos en contra del emprendimiento. Tenemos que fiscalizar, sí, primero, tenemos que regularizar el terreno, por supuesto, porque él tiene que pagar su impuesto respecto al terreno que está usando. Y bienes nacionales a través de nuestro Ceremi lo que va a hacer es buscarle una relocalización, porque acá no puede estar, porque es una actividad contaminante, el borde costero que tenemos acá en Antofagasta es maravilloso, estamos haciendo esta planificación, pero no le cerramos la puerta. Esta operación rescate, que parte de nuestro programa ministerial, no es para andar como policía, como ha dicho nuestro Ceremi, detrás de ellos. Hacemos la fiscalización, pero le abrimos el espacio para que esa familia, ese emprendedor, continúe con su actividad productiva. Pero la política va a ser recuperar esos terrenos que son de bienes nacionales, que también es una señal que quizás algunos criticaban, no se había dado desde la propia cartera, el decir, vamos a recuperar tales terrenos, pero eso tiene consecuencias sociales para quienes hoy día lo ocupan de manera... ¿Tiene consecuencias sociales? Depende, porque nosotros lo que hacemos es recuperar esos terrenos que están mal utilizados, que están de manera ilegal o de manera irregular, o no están en el lugar adecuado, pero también les vemos otro espacio territorial para que continúen su emprendimiento, porque no se trata de vestir un santo para vestir otro, sino que se trata de cómo nosotros responsablemente generamos y hacemos, nos hacemos, obviamente, acogemos el llamado al presidente de la República, que él quiere que en este país haya mucha productividad, porque eso genera crecimiento, genera desarrollo, y para eso no podemos cortarle los brazos a aquellos que quieren emprender, pero se tiene que hacer de manera ordenada. Subsecretaria, ¿de qué orden estamos hablando? ¿De cuántos terrenos deben recuperarse? ¿Es que está ese catastro también o debiéramos esperar? Esa cifra de cuánto terreno hoy día está de manera irregular. Tenemos distintos tipos de catastro, porque Operación Rescate está haciendo un levantamiento de lo que nosotros hemos llamado una encuesta catastral, donde les vamos a hacer preguntas específicas a aquellas ocupaciones irregulares. Depende de la región. Por ejemplo, en Tarapacá el tema es la ocupación que hacen los áridos. El tema de los áridos es tremendo. En Arica, por ejemplo, tenemos otro tipo de ocupaciones, en todo Chile, en todo caso, el borde costero, porque nosotros somos un país que tiene un borde costero, imagínense cuántos kilómetros y en todas partes lugares tan bellos. Pero, finalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Viendo la fórmula. ¿Hay que vender? Vendamos. Hay que retirar a la gente de sus lugares, acojámoslos y ubiquémoslos en otro lugar. Entonces, estamos haciendo un catastro en distintas áreas. El que he instruido en este último viaje que estoy haciendo a Antofagasta es el siguiente, el Ceremi va a comenzar con esta encuesta catastral, de aquellos funcionarios que por años, 20, 30 años, han ocupado casas que fueron construidas en los años 70 y 80 para funcionarios públicos, que tenían un objetivo de descentralización, regionalización, pero que ya ese objetivo se fue perdiendo y se fueron quedando con las casas. Entonces, yo les digo a los funcionarios públicos, no es en contra de ustedes tampoco. Bienes Nacionales quiere dar buenas noticias, pero también hay que ser justos. Hay funcionarios públicos que ganan muy poco, que a veces arriendan, que no tienen dónde vivir. A lo mejor a ellos es a los que debiéramos entregarles esa casa. A aquellos que ya llevan 20, 30 años, que viven ahí y pagan, no sé, 50 mil pesos, cuando en realidad ya deberían estar pagando mucho más, hay que decirle, mire, usted está pagando muy poco, si quiere seguir arrendando, tiene que ajustarse a la medida. Y como está dentro de mis facultades, voy a generar una orden ministerial que va a entregar la definición de cuál va a ser la nueva forma de administrar estas casas fiscales. Y ahí tenemos 310 viviendas o casas fiscales que están en toda la región y Antofagasta se lleva como 200 viviendas en total, o sea, el porcentaje más alto que tiene dentro de la región. ¿Y eso debe estar en el mediano plazo el resultado? No, el resultado, esperemos que la encuesta, mire, nosotros tenemos pocos funcionarios, pero estamos viendo la fórmula de poder mandar también de otras regiones que están más desocupadas a hacer este catastro y esperamos, Dios mediante, en unos dos meses tener el resultado de ese catastro. Pero también estamos haciendo otro catastro que es de aquellas ocupaciones ilegales o irregulares que todos los días nuestros funcionarios, yo quiero aprovechar de agradecer a los funcionarios de fiscalización de bienes nacionales de acá de la Seremia de Antofagasta que están trabajando arduamente en saber y ese resultado también lo vamos a ir teniendo. Así que tenemos operación rescate, tenemos Chile propietario, estamos trabajando también efectivamente con puertos secos de Calama, con todas las asociaciones. También le hemos dicho, esto no es en contra de ustedes, regularicemos su situación, veamos cómo estamos trabajando con los distintos alcaldes, con nuestro intendente. También, por ejemplo, la diputada Paulina Núñez está permanentemente pendiente, ella goza además de todo el cariño, de la confianza de la gente y está en todos los aspectos también muy preocupada, nos llama permanentemente, se comunica permanentemente con nosotros para ir conectando las necesidades que ella mejor que nosotros sabe tiene la población. Gracias, subsecretaria, por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias también. Gracias a ustedes también por seguir diariamente nuestras entrevistas, nos reencontramos en una siguiente oportunidad como siempre por las pantallas de Antofagasta Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!